¡Hola! ¿Pero no se me van ahora? ¿Qué? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué pequeñita el sol! ¡Ay, qué pequeñita el sol! ¡Venga, qué voy a pasar! ¡Venga! ¿Ahora qué ocurre? ¿Ya? ¿De dónde va ahí? ¿De dónde vení? ¿De dónde vení los dos? ¿De dónde vení? ¿De dónde vení? ¿Vení? 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 ¡Vení!